Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Bocajarro y Martes 31 de Octubre. Como ustedes saben, el día viernes renunció Pablo de la Flor, quien hasta ese momento lideraba la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. A partir de ahí se menciona ya un nombre, pero claro, queda todavía la duda qué fue lo que provocó su salida. Si él renunció, digamos, las críticas que dio a gobernadores regionales, que no cayó bien justamente en estos, el pedido de ellos también al Ejecutivo para removerlo, y a partir de ahí una serie de preguntas que quedan en el aire. ¿Debería mantenerse la misma estructura o hay que hacer algunas reformas a esta autoridad? El señor Quispe, ¿tiene la capacidad para manejar este tema o no? Luego, ¿debería ser un ministro, o en todo caso la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, quien finalmente lidere y el jefe de la reconstrucción, digamos, tener una especie de acompañamiento a la labor que debe hacer la presidenta del Consejo de Ministros? Esa, por ejemplo, es una propuesta de los propios gobernadores que ayer se reunieron con la congresista Mercedes Arauz. Pero bueno, hay varias cosas. ¿Qué es lo que viene fallando? ¿Qué se tiene que mejorar? Para eso, como ustedes pueden ver, nos acompaña una mesa de congresistas. Primero que todo, Marielena Foronda, del Frente Amplio, el congresista Javier Velázquez-Gesquén, del Partido Aprista Peruano, Clemente Flores, de Peruanos por el Cambio, y Hernando Ceballos, también del Frente Amplio. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. A ver, empezamos con el congresista Velázquez-Gesquén. Usted ha dicho que no, finalmente, que, digamos, no sería, no, a ver, me estoy confusiendo, que no sería viable que el señor Quispe acompañe. Usted ha dicho que no tiene las capacidades, pero sí cree que debería ser otra persona, o esta figura de un zar para la reconstrucción debería también cambiar de su estructura. No, lo del zar ha sido una ficción. Te puedo decir lo siguiente, en la bahía que terminaron las lluvias a fines de abril, normalmente el tiempo de la rehabilitación son 60 días, 90 días, no se ha recuperado la transitabilidad, se ofrecieron poner seis puentes, solamente se ha puesto uno en tablazos. Ahora, ahorita está lloviendo en Incahuasi, y debimos poner un puente en Laquipampa, no hay puentes, faltan cinco puentes, se ofrecieron 9.000 viviendas temporales, se han puesto 1.000, el resto está tirado por pedazos en Chiclayo, no se ha recuperado la transitabilidad de los puentes, no se han puesto los 9.000 módulos provisionales de vivienda, la gente sigue viviendo en carpas, los módulos, los puentes no se han hecho, pero además la única actividad que están haciendo ahorita en Lambayeque la reconstrucción es la descolmantación del río de Olmos, el más importante, el del Valle de la Leche, que es el que más efectos perniciosos ha generado, no ha sido tocado. Mira, la rehabilitación debió terminar más o menos en junio o julio, no se ha hecho absolutamente nada, y ya se quiere comenzar a hacer la reconstrucción. A mí me parece que la salida de Pablo de la Flor evidencia de que un órgano extraño se quiso poner en el estado formal de ejecución de las obras, y eso no ha funcionado. Haber puesto a Pablo de la Flor que canalizaba los recursos de cuatro sectores, lo que en la práctica ha sucedido es que los gobernadores regionales, que días de paso van a manejar solo el 15% del 100% del presupuesto, los 21 mil millones, 85 mil, 85% de los 21 mil millones lo van a manejar el gobierno central. Entonces, hay una disputa por el manejo de los presupuestos y de la ejecución de las obras, y me parece que la salida abrupta de Pablo de la Flor también supone que el gobierno no le tenía, el nuevo equipo ministerial no tenía... No, me refiero a que los ministros sectoriales lo veían como una figura perturbadora, quieren ellos hacer directamente la intervención. Entonces, lo que está pasando es que ya estamos en noviembre, y se ha hablado de reconstrucción. El Ministerio de Vivienda se ha dado una iniciativa de establecer pequeñas unidades técnicas para hacer los módulos definitivos, pero por lo menos yo que he estado en Lambayeque toda la semana, absolutamente nada, total incompetente. Y luego le voy a preguntar, ¿quién cree que carga la mayor responsabilidad en que no se haya hecho absolutamente nada? Congresista Foronda, ¿usted qué cree? ¿Cómo debería manejarse ahora el tema de la reconstrucción? ¿Deberíamos mantenernos igual? ¿O hay cambios estructurales que hacer en la manera como se había planteado inicialmente? ¿Un nuevo SAR, el señor Quispe, está en capacidad? ¿Cómo ve usted el tema? Yo creo que además de la capacidad de quien asuma la responsabilidad de conducir este proceso, lo que interesa tanto como quien lidere, quien llegue adelante y tome decisiones, es que en este tema no ha habido, primero, un buen diagnóstico, segundo, un plan que se adelantó, primero, se hablaban de varios montos en presupuesto durante la etapa de la reconstrucción, antes del inicio de la etapa de reconstrucción, y finalmente no se tuvo un buen diagnóstico. ¿Y por qué digo que no se tuvo un buen diagnóstico? Porque en el caso de mi región, en Ancash, hay cuencas que han, como la cuenca de Nepeña, como el puente Chicho, en la zona de Cochco, como la zona de Cascajal, no figuran en el mapa. ¿De quién es la responsabilidad eso? Se dejó el diagnóstico a la Autoridad Nacional del Agua para que levantara la información de los puntos críticos, y sobre ese diagnóstico se elabora el plan de reconstrucción, un plan que estaba en constante modificación y que finalmente, decía el señor de la flor, puede ser todavía más flexible. Al no aparecer en la foto, tú no puedes tomar buenas decisiones. Y ese plan tenía que tener dos elementos que para mí no lo tienen todavía entre quien entre. ¿Cuál es? El primer elemento es que no se ha incorporado el enfoque de gestión de riesgos dentro del proceso de prevención. El segundo en el tema de ordenamiento territorial. Y el tercero, que no se trataba en esta primera etapa de ir solamente a hacer infraestructura, que sí se necesita, sino de ver el nuevo escenario que ha generado el cambio climático y el fenómeno del niño, es que han aparecido ríos con causas mayores y se está haciendo solamente descolmatación. En el caso de Gormay, por ejemplo, de 45 kilómetros solamente se aprobaron para que se hicieran 4 kilómetros. De 45, 4. Y los puntos más críticos, ¿quiénes los han identificado? El ANA. ¿Qué pasa cuando viene el huayco? Se activan las quebradas altas y medias. Tampoco se tiene el segundo criterio, enfoque de cuencas. De nada me va a arreglar las partes bajas si yo voy a tener activado en la microcuenca y en la cuenca media los huaycos que se van a llevar todo lo que está abajo. Esos criterios se los dijimos por escrito al señor de la Flor. Lo debatimos con los ministros, pero no se están implementando. Se están implementando medidas de restauración que hay que hacerlas. ¿Pero qué? ¿Vas a relocalizar a la gente en la misma zona de riesgo para que se lo vuelva a llevar al huayco? Y hay campesinos en este momento cultivando arroz en zonas que son causa de los ríos. Esos son los temas de fondo para tomar buenas decisiones, Cristian. 25 mil millones de soles. 13% de eso se va a invertir en Ancash. ¿Para qué? Para que se lo lleve el río. Y hay gente que en este momento, coincido con el congresista Velázquez Esquén, está durmiendo en el suelo, en Castajal. No tienen luz, no tienen servicio de saneamiento. Y yo me he preocupado mucho más que mis colegas, al igual que todos ellos, pero me he preocupado por mi región. En el sentido de que cuando hablo con el ministro Bruce el día de ayer, me dice, sí, vamos a invertir. Vamos a invertir en la Mayeque, Tumbes, Piura, la Libertad. Y para le contar, Ancash no existe en el plan de reconstrucción. ¿Ancash no está incluido? Está incluido, pero están incluidas cosas mínimas. ¿Y por qué? Y dice, ah, es el gobernador de ustedes, no tiene un buen criterio de gobernabilidad, institucionalidad. Pero serán prioridades también, congresista. La prioridad de Guarmén, 80% en la ciudad destruida. 80% en la ciudad destruida. Y lo que se quiere decir es, no los vamos a relocalizar. ¿Por qué? Porque es mucho más caro relocalizar a las comunidades. Más bien construiremos sifones para que cuando venga el Huayco, el Huayco ingrese ahí y nuevamente vuelva a salir. ¿Esa es la estrategia de reconstrucción con cambios? A mí me parece totalmente... Hasta ahora, pero yo no veo hasta dónde, si yo fuese Pablo de la Flor, la verdad también me hubiese ido a mi casa. La verdad no veo por dónde agrada el tema, el congresista Flores. A ver, cuando se habla de reconstrucción, la gente siempre quiere ver, pues, construcción de puentes o canales o ya ver viviendas. Pero para que eso suceda, tiene que haber todo un trabajo de planificación. Lo que está haciendo y lo que ha hecho parte, en este caso, es el señor de la Flor. ¿Qué cosas se ha hecho? Levantar información con COFOPRI, levantar información con INDECI, con los alcaldes. Tener toda esa información, cuántas casas se han caído, cuántos puentes han desaparecido, cuántos kilómetros se han roto de carreteras. Entonces, tenemos que tener toda esa información. Ok, ¿no se tenía toda esa información? No, no se tenía, pero por eso lo que se ha hecho es trabajarlo, traerlo y luego planificar en función de eso. Entonces, ¿usted cree que finalmente se ha demorado, pero el plan ya está hecho y le parece que está bien? Por supuesto, por supuesto, se ha avanzado. Y luego viene, pues, ya el tema de la construcción. Pero cuando tú quieres ser una casa, ¿qué es que busques un arquitecto que te haga los planos y eso toma un tiempo? Ok, pero se supone que lo importante era justamente la reconstrucción con cambios, pero había cosas urgentes que justamente... Así es, hay que diferenciar. Entonces, viene primera esa etapa, en el caso de los líos. Por ejemplo, en el tema de las casas, en el tema de los módulos, eso no estaba en el plan de la reconstrucción, eso era parte de las tareas de urgencia que no se han llevado a cabo. Una breve acotación. Después de la emergencia viene la rehabilitación, o sea, recuperar la transitabilidad. Por ejemplo, lógico. Eso tampoco se ha hecho. Se ofrecieron 200 puentes y ponerlos en 60 días porque tenían el carácter de temporalidad. Sí. No, en la Bahía que se ha puesto uno de tablazos, tú lo sabes. Ok, pero yo recuerdo que Pablo... Las viviendas provisionales. Congresista, pero... No, estamos hablando de reconstrucción, estamos hablando de rehabilitación. Pero mi pregunta es, ¿esa labor era de Pablo de la Flor? Pablo de la Flor dijo que él no veía esos temas en los urgentes. No, de todos los sectores. Pero no de la reconstrucción, pero de todos los sectores del Ejecutivo. Claro. Eso debió hacer el gobierno para darle mayor aire y oxígeno al señor Pablo de la Flor. Mira, hay temas que es de rehabilitación que tiene cada sector, en este caso como agricultura, algunos temas tiene vivienda, ¿no? Y luego viene el plan ya de reconstrucción mayor. En el caso Ponte, de los ríos, en Piura, en Lambayeque o en La Libertad, la descolmatación. Entonces la gente dice, no queremos más de lo mismo. Lo que hizo el señor Ollantumala fue un fracaso, la descolmatación. Claro, fue un fracaso. ¿Por qué? Porque en el mismo río lo que hicieron es sacar la arena a un costado, arrimar nomás la arena a un costado. Bueno, viene la lluvia, otra vez baja la arena al río y, claro, se genera un desborde. ¿Qué está haciendo este gobierno? Es sacar la arena fuera del río y quedas limpio el canal y con el agua puedes circular por ahí. Esa es la primera etapa. Luego viene la segunda etapa, lo que es el reforzamiento de los diques, las defensas ribereñas. Ya vienen los proyectos, en este caso, de prevención, que son captar el agua en la parte alta para evitar el tema de los desbordes y es mucho más esta agua, puedes utilizarlo para los agricultores. Pero ¿cuánto tiempo demora un proyecto? Acá Javier sabe, un proyecto para un proceso de esto demora entre año, año y medio. Entonces primero tenemos que hacer lo que ya hay, en este caso la descolmatación y luego viene el otro tema que son los proyectos más importantes. Congresista, pero la descolmatación, yo no sé si usted coincide conmigo, pero el tema, una intervención chiquitita nada más, la descolmatación que se está haciendo no es la alternativa, es sacar la arena del fondo del río y lo que se tiene que hacer es el encauzamiento y la defensa ribereña para la protección, porque si usted saca la arena del fondo del río lo que va a permitir es que el río discurra con mayor rapidez. Pero lo que se necesita es proteger a las personas que han sido impactadas. No, no me he entendido, pues, no me he entendido. No, es que lo que usted dice es conmatar, es que usted no ha entendido, pues, congresista. Lo que estamos haciendo es sacar la arena fuera del río, la primera etapa. Después viene la segunda etapa, que hablamos de reforzar el tema de los diques, las defensas ribereñas, las obras de prevención, captar el agua en la parte alta. Entonces, eso es un trabajo. ¿Cuándo va a empezar esto? Pero somos especialistas en ríos ahora, congresistas. No, es que ¿cuándo va a empezar esto? ¿Cuándo va a empezar esto? Es una época de lluvias. Todos sabemos que en el mes de enero... ¿Quién es culpa que no se haya hecho? ¿Quién es un tema de una mala decisión de quién? ¿Para mí fue una mala decisión el nombrar a una persona como el señor de la flor, que no tiene ni idea de lo que es el gobierno regional? ¿Y los gobiernos regionales? Algunos tienen calificación para lo que es el manejo de riesgo, pero no todos están preparados. No manejamos aquí el tema de gestión de riesgo. No hay una política de gestión de riesgos por el Estado para poder aplicarlos. Congresista Ceballos, turno de congresista, por favor. Bueno, yo sí creo, yo creo que se han dicho acá varias inexactitudes. Creo que efectivamente tendríamos que haber pensado de otra manera la reconstrucción. El marco de la ley de reconstrucción tiene una serie de debilidades que son claras, más allá de los 25.500. Por ejemplo, el tema de la participación técnica de las organizaciones regionales. Que los gobiernos regionales y locales tengan algún tipo de carácter vinculante. La necesidad de una adecuada planificación. ¿No está? No hay planificación. Si usted me dice, alguien me dice, a partir de enero hasta marzo, ¿cuál es el calentario de las obras que se van a ejecutar? Nadie sabe. Nadie sabe. Ok. ¿No? Ok. Pero, solamente para hacer una acotación, porque el presidente dice, todo el mundo dice que necesitamos planes de la región y qué sé yo. ¿Es válido que las autoridades no tengan el propio plan de su municipio? ¿Que el gobierno provincial no tenga el plan de su provincia? ¿Que la región no tenga el plan de su región? O sea, recién ahora que se ha venido el tema de la reconstrucción, estamos recabando información y los gobiernos regionales le echan la culpa al gobierno central no le planeamos bien. No, no, no. Es que acá hay dos cosas. Está claro que hay una incapacidad técnica, no solo técnica, sino además para controlar los temas de corrupción en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Eso está clarísimo. Ok. Y el marco de la ley de reconstrucción tampoco le pone candados a eso. Ok. Está claro. Ni el Poder Ejecutivo ha tomado las medidas para fortalecer técnicamente a los gobiernos regionales. En el caso de FIURA le ha transferido 700 millones hace tres meses que están ahí sin moverse. Correcto. ¿No? Ahora, se ha generado determinadas parcelas. Se cree que el tema de la rehabilitación y la prevención no tiene nada que ver con la reconstrucción. Y sí tiene que ver, pues. Porque si vamos a descolmatar el río, lo tenemos que descolmatar de tal manera que podamos enganchar con el encauzamiento del río. Y esto te lo dice cualquier técnico. Yo no soy especialista en ingeniería hidráulica. Pero sí puedo decir, por ejemplo, que este es el informe que tenemos de una inspección que hicimos hace una semana con todas las universidades de FIURA, con el Colegio de Ingenieros y la Contraloría, sobre el tema del descolmatación del río Piro, que te lo voy a dejar, Cristian, y que dice dos conclusiones, que no soy yo ingeniero hidráulico, porque yo no me voy a poner a discutir acá. Exactamente. Dice así, se ha verificado que no se ha tomado en cuenta ninguna de las recomendaciones realizadas por la mesa técnica, que está compuesta por la Universidad de FIURA, la Universidad Nacional, el Colegio de Ingenieros, ¿no? y otras universidades más, en las diferentes reuniones con Agro Rural que se comprometieron a incorporar y que básicamente consistía en limpieza y eliminación de la vegetación, etc. ¿Quién no tomó en cuenta eso, congresista? ¿La autoridad? Por supuesto. En este caso, el Ministerio de Agricultura y Agro Rural. Pero la autoridad para la reconstrucción tiene que estar pegado a esto. No son dos islas. No se va a reconstruir totalmente de espaldas a la etapa de rehabilitación y prevención. Tiene que estar enlazado. Y no es cierto que los gobiernos regionales y locales tienen que tener todo el plan de la reconstrucción. Este tiene que haberse diseñado y han pasado siete meses y no se ha diseñado absolutamente nada. Yo no hablo de un plan de reconstrucción, yo hablo de un plan de lo que era su distrito, su región, de que hayan tenido la información. Supone que por ley, cada uno tendría que tener un plan urbano. Pero después de los daños, Cristian. Pero nadie lo tenía. Sí, pues, pero nadie lo tenía. Ese es mi punto. O sea, lo que me preocupa es que orientamos una dicotomía que dice ¿Quién tiene la responsabilidad? Los gobiernos regionales quieren pasar como agélitos. No, no, no. No se trata de acá de que pasen como agélitos porque hay diferentes niveles de responsabilidad. Es que ellos están reclamando y dicen nosotros estamos bien, denos todos a nosotros que el que está mal en la autoridad y el gobierno. Acá nadie va a justificar la incapacidad de los gobiernos regionales y locales. Al gobernador. Al gobernador, yo coincido con el enfoque del congresista Ceballos por una sencilla razón. Coincido contigo que hay mucha debilidad institucional y no hay aquí criterios de prevención y de gestión de riesgos en el país. No hay. No hay una política de Estado que priorice la gestión de riesgo articulada a la planificación del territorio y al ordenamiento del territorio. Un solo caso. Se dice, en el proceso de reconstrucción o de prevención en esta primera etapa lo que vamos a hacer es tomar los caudales de los ríos. ¿Cuáles? Los mínimos o los máximos. Los ríos nos configuraron otro territorio y las decisiones tienen que ser sobre esa nueva configuración. Y por lo tanto, los gobiernos regionales no están calificados para atender las emergencias frente a un tema de prevención de riesgo. No lo están. El gobierno nacional tiene la capacidad para poder llevar adelante este proceso con este señor de la flor o con el que venga que nos demuestren cuál es ese plan que articula el tema de ordenamiento, de manejo de cuencas y de prevención. Sobre eso, tú tomas decisiones de la plata. No es al revés. Tomas la plata y luego... Antes de ir solamente con la experiencia que él tiene como presidente. ¿Es así como dice o finalmente este tema de la reconstrucción hay cosas más urgentes o hay que tener en cuenta todo lo que dice la congresista Foronda que, claro, sería lo ideal. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. La ley de reconstrucción se aprobó en menos de 48 horas. Se creó la autoridad a un directorio en los siete meses. Nunca hemos visto al señor de la flor con el directorio, con los ministros. Cada uno jugando a la libre. Yo creo que en esta circunstancia el gobierno tiene que actuar con sentido de responsabilidad. Yo creo que poner al señor Quispe es poner ahí una figura para tratar de sortear la grave incompetencia y retraso en la ejecución de las obras. La rehabilitación es una etapa intermedia. La rehabilitación es una etapa. Tú sales de la emergencia y tienes que rápidamente responder los servicios. Tiene que hacer que el busque sale de tu tío y llega tú. Claro, puentes provisionales. Entonces, la rehabilitación demora entre 60 y 90 días. En el caso de Lambayeque se comprometieron a poner seis puentes. Han puesto uno. Han licitado 200 puentes y han puesto uno en Lambayeque. Yo soy Lambayeque, que el gobierno... Pero mi pregunta es todas esas cosas que no se han logrado. ¿Es culpa de esta autoridad? Del gobierno nacional, del gobierno nacional, de los sectores... Pero si le han dado también licitaciones a la gobierno real y no han podido licitar. Escúchame. Tiene 700 millones. Vamos a lo otro. Vamos a lo otro. Primero vamos al tema de la rehabilitación. ¿Por qué se habla tres años? Porque la reconstrucción demora a levantar el expediente técnico. O sea, la obra definitiva. De eso no estamos hablando. Lo que ha hecho el gobierno y en el sector casi vivienda, por ejemplo, ¿te acuerdas que hubo la denuncia de la compra de 40 mil viviendas, de cartón... Sí, aquí, no sé yo, sí. Entonces, a la mayoría que le correspondía 9 mil, solamente han instalado 1.050 y el resto están tirados de chiclayo por pedazos porque han suspendido el contrato. Y el ministro de Vivienda hábilmente ha agarrado y ha creado unidades técnicas para hacer construcción definitiva. O sea, no se ha hecho rehabilitación pero ya se está comenzando a hacer reconstrucción. Aquí lo que pasa, lo que pasa es que ha faltado articulación. Si no hay articulación, no hay coordinación de los sectores, si los 4 o 5 sectores comprometidos con la reconstrucción definitiva no articulan, no priorizan, entonces vamos a pasar... Vamos a... Déjame entender, finalmente no han sido los gobernadores regionales los que le han cortado la cabeza. Han sido los ministros. No, no, los gobernadores regionales en el caso de Lambayeque y la libertad es evidente. Son un par de incompetentes. Pero será... Es competente... Porque es una PP, en todo caso todos. En siete años, yo soy Lambayeque, en siete años anda Lambayeque y anda a ver si el gobernador... Por favor, no han hecho nada hace siete años y lo que ellos quieren es que la disputa es que el gobierno nacional le dé la plata para ellos distribuirle a los alcaldes. En siete años no le han dado un centavo a los alcaldes que no son de su partido. Entonces, falta articulación, coordinación. Es más, nosotros... La autoridad. Así es. Mira, en la comisión. En la comisión. Y los gobiernos locales... Cuando se presentaba este problema, yo planteé en la comisión de seguimiento de la reconstrucción de la cual somos miembros de que debería haber una reunión en cada región entre los alcaldes distritales, provinciales, el gobernador, los ministros, el jefe de la reconstrucción y los parlamentarios. Fuimos todos y ¿quién no fue? El gobernador regional. pensaba que el gobierno era el único. No fue, no fue porque jugaba a la libre, jugaba a la libre. ¿Por qué? Porque como está colaborando con el gobierno, lo han cerrado. O sea, los sectores lo han cerrado a Pablo de la Flor porque es un órgano extraño. Entonces, lo que hay que hacer es facilitar las cosas. Si eso no funciona, yo creo que la presidenta del Consejo de Ministros debe liderar la reconstrucción. Ella tiene poder para convocar los sectores y que este señor sea un ejecutor. No va a poder liderar. No tiene rango. a la flor sus propios ministros. Y también los gobernadores. Sí, pero también es una cosa de los gobernadores que la propia gente que te pone ahí te pone... Ahora tiene que responder el oficialismo. Lo que está contaminando la reconstrucción es el proceso electoral el próximo año. Mira, hay un tema, claro, la ley de la reconstrucción no es suficiente. Pablo de la Flor se encuentra con una barrera y que aquí tenemos que ver también nosotros los congresistas. Hay tres temas que él se encuentra. Primero, no se ha modificado la ley de contratación de sección del Estado. La OSE. ¿Por qué? Cuando hay algunas observaciones se retrae nuevamente el proceso, nuevamente empieza prácticamente de cero, otros 30 días más y así se va alargando el plazo. Luego tenemos un buen trabajo por hacer también es el ajuste en el tema de los arbitrajes. No se ha hecho absolutamente nada. Si un proceso va a un arbitraje, ya sabemos las consecuencias que demoran un año, dos años, tres años, cinco años se pueden pasar unos a un arbitraje y eso no queremos que suceda en el tema de la reconstrucción. Luego tenemos cuando hay inconvenientes en los arbitrajes pasan al poder judicial y también tenemos obras en el interior del país que están judicializadas y que tienen diez años y que nadie mete la mano. Entonces, eso no queremos en este proceso de reconstrucción y tenemos que hacer estos ajustes. Algunos competen al Congreso, otros competen al Ejecutivo. Creo que se tienen que hacer estas modificaciones para allanar el camino y avanzar el tema de la reconstrucción. Ok, vale. Congresista. Yo creo que aquí hay cosas de fondo. Yo creo que el diseño de la ley de reconstrucción a partir de la base de que, bueno, tenemos gobiernos locales y gobiernos regionales incapaces. Donde hay corrupción, no se ejecutan adecuadamente los gastos, por eso hablaba mucho Pablo de la flor, los que tienen un nivel de ejecución por arriba del 75%, si no, no les vamos a dar recursos porque esto lo ha manejado permanentemente y sin embargo no lo ha manejado así a la hora de poner la plata. Pero lo cierto es que se ha entendido que si generamos un centralismo mayor con un SAR de la reconstrucción las cosas van a poder manejarse desde Lima. Y no ha sido así pues, porque han pasado siete meses y no se ha resuelto nada. Es más, se ha generado un divorcio entre las necesidades regionales y lo que entiende el nivel central que son las urgencias. Por eso tenemos miles de personas viviendo en carpas todavía en las regiones. Porque creen los ministros que visitando en grupo para la prensa con su fotógrafo de Lima ya conocen la realidad. Pero se han reunido realmente técnicamente con las entidades regionales no lo han hecho. Entonces no tiene ningún, por favor, si no pregúntale a todas las universidades. Pero no está hablando de gobernadores, no está hablando de políticos, se está hablando de los involucrados. Los involucrados. Ahora hay un tema, por supuesto. Colegios de profesionales. Entonces acá ¿qué necesitamos? Acá lo que nosotros necesitamos es repensar la reconstrucción en serio. Y repensar la reconstrucción significa déjame terminar. Yo todavía te déjame terminar. Lo que no estás haciendo claro. Déjame terminar. Soy absolutamente claro porque además esta no es mi opinión, es la opinión de las instancias regionales y no solo la mía. Y lo cierto es que después de siete meses tenemos miles de personas viviendo en Carpas, no se avanza en nada en la reconstrucción y no vamos a defender lo indefendible. El modelo no ha funcionado. Y esto significa que tenemos que darle mayor participación a las regiones, mayor participación a los gobiernos locales, darle asistencia técnica para que ejecuten lo que tienen que ejecutar, meter a la Contraloría a seguir desde el primer momento todos estos procesos para no estar avanzando y retrocediendo. Si no, vamos a tener una reconstrucción que dentro de tres años va a tener un montón de denuncias y acusaciones. Ok, pero lo que usted está diciendo no tiene nada que ver con atender el pedido de los gobiernos regionales que dicen denme todos a mí Pero lo que han hecho es una lista de pedidos. Esa no es reconstrucción que tú analizas las obras, es todo lo que le han pedido los gobiernos locales y los gobiernos regionales y lo que ha hecho Pablo de las Flores este sí, este no, este sí, este no. Y no hay ninguna planificación. Pero además de eso, ¿cómo determinas tu criterio de la vulnerabilidad? Clemente Flores quiere como oficial, termine por favor. ¿Acaso en esta referencia de obras han participado las organizaciones regionales? No han participado en una descolmatación que todas las instancias son... No me gusta mucho el término, pero vamos, la sociedad civil en las regiones, a eso se refiere más que las autoridades. No, la sociedad civil y las organizaciones que tienen capacidad técnica para opinar. Colegio de profesiones, por supuesto, dice que no es cierto lo que dice el señor. No es cierto, la verdad, está desinformado el colega creo. Hemos tenido más de cuatro reuniones en Piura, en Lamballique, con los colegios profesionales, con las universidades. Sí, pero no les han hecho caso. 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 Se ha recogido esa información y se ha procesado. Pero no les han hecho caso. Pero escúchame, lo que pasa cuando hay muchas opiniones... Es que el éxito anula la crítica. Lo que pasa cuando hay muchas opiniones empieza a debatir y satisfacer a cada uno los gustos. Pero es que no es así. Alguien tiene que tomar decisiones y tiene que... Cuando tú tienes éxito trabajándose, pero cuando tú tienes éxito, la gente ladra y nadie hace caso. Lo mismo que ha hecho el presidente, es algo que se olvidó de no darse cuenta que hasta ahora no chunta uno. Pero además... ¿Qué pasa cuando un alcalde empieza a poner agua y desagüe, rompe las calles y la gente dice pucha, que ese alcalde es de lo peor, no sirve, cómo nos tiene las calles, así, etcétera. Después, que pone el agua y pone la pista, oye, este es el mejor alcalde. Eso va a suceder con este gobierno. Porque a mí me tiene que decir el alcalde, cuando empiece las obras ha costado tanto y va a demorar tanto. Si se pasa un día es un incapaz. No seamos medios. O sea, que le ponen agua y al costo que sea, con la corrupción que sea, en el tiempo que sea, yo aplaudo como foca. Pero igual tienes que romper la calle, ¿no? Tienes que romper la calle. Y hacer un programa para que el impacto sea lo menos posible. Pero ¿por qué no es seguramente? La gente cuando rompe la calle se incomoda. porque le informa. Pero ¿por qué no hicieron algo tan sencillo como acceso a la información? Por ejemplo, ¿qué es lo que pide la gente en Guarnén? ¿Cuándo inicia la obra? ¿Cuándo termina la obra? ¿Cuáles son las empresas que se van a encargar? ¿Qué tipo de proyectos se van a ejecutar? Yo creo que si hay un tema de comunicación. si hemos escuchado, por favor aprende también a escuchar. Y a partir de eso, la participación de la gente. Lo que pasa es que aquí la planificación es piramidal. Yo soy el SAT, yo soy papá gobierno, tomo decisiones en nombre de todos sobre realidades que no conoce. Y yo ahí sí creo que ha sido un gravísimo error. Eligieron a un pésimo director que el señor sabrá de dirigir muy bien Antamina y el banco de crédito, pero de comunicación con la realidad ni Maiz Paloma. Entonces, al momento de tomar decisiones no se toman decisiones técnicas adecuadas. Solamente te ponía el ejemplo del Causa del Río. Tomo, no es lo mismo reconstruir aquí que reconstruir acá. Pero ¿por qué se la agarra con el plan? Y también es una posibilidad que se tiene que son. Tomar decisiones adecuadas significa articular esos planes a nivel intersectorial. significaba que desde un inicio se nombrara un coordinador regional para que articulara con todos los sectores. Pero ¿sabes el problema? El gran problema es que yo creo que se ha que los coordinadores a ver, a ver, el gran problema es que ese tema de yo decido y hago lo que quiero, eso también pasa a nivel regional con los presidentes. Ese es el punto. Pero le están cargando todo a Clemente y a Flores. Le voy a dar la palabra a todos. Nosotros encontramos que el Estado en sus diferentes instancias es ineficiente. Así es. Llegamos a la conclusión. Por eso necesitamos la participación ciudadana. Así es. Por eso necesitamos los entes técnicos y la veeduría y la fiscalización ciudadana que no lo da. Clemente Fórez. Para que no nos roben. Si hay planificación, eso que hablar que no hay planificación, si no hubiera planificación entonces estuviéramos ahorita construyendo obras por cualquier sitio y vamos a hacer más de lo mismo. Se va a tomar su tiempo pero queremos que las cosas se hagan bien. Eso es lo que está haciendo este gobierno. ¿Por qué la gente está descontenta? ¿Por qué la gente está descontenta? De hecho hay un malestar. Por supuesto. Hay gente que todavía está en carpas. Hay gente que todavía está en albergue. Pero si todo está bien entonces ¿por qué se ha ido de la flor? No, yo no te digo que todo está bien. Se ha avanzado. Podría vencerse mucho mejor el avance pero de hecho hay que reconocer también que hay una lentitud por ese lado. Todos queremos éxito. Pero por eso que se ha hecho el cambio. Ok, ahora viene la pregunta ¿y el Congreso qué puede hacer el Congresista? Bueno, yo lo que creo es que aquí hay que hacer sugerencia. Nosotros somos fiscalizadores no somos ejecutores. Yo creo que lo que debe hacer el gobierno central es... No, pero me refiero a que dijo que desde el inicio vino mal porque finalmente la norma en sí también habría que justamente... Si el Ejecutivo no lo va a cambiar lo puede cambiar el Congreso. Lo que ha pasado es que el tema del directorio ejecutivo no se ha podido integrar en el equipo y este famoso directorio del gobierno que se encargó puede llevar adelante todas las etapas hasta ir a la reconstrucción. ¿Qué propuesta de solución pueden haber? Lo que se tiene que ver en la región faltan capacidades técnicas para elaborar expedientes técnicos. No necesitamos que el gobierno envíe economistas y ingenieros a que vayan a ver, que vayan a hacer a elaborar los expedientes, los expedientes de las obras que se tienen que ejecutar. ¿Usted cree que los gobernadores quieren eso? Segundo, hay que plantear soluciones también. Segundo, aquí en el tema de las obras de reconstrucción definitiva, la Contraloría ha venido acompañando, ha dejado sin efecto dos convocatorias en Piura 4 en Trujillo y eso demuestra que no hay capacidades adecuadas en la región porque tienen 15 años de creación. Pero eso tampoco no podemos echarnos a lamentar. Yo creo que el control está garantizado con la Contraloría ahora que está alerta. Lo que hay que hacer, lo que yo creo que hay que hacer, hay que definir o ya no vamos a rehabilitar, ya no vamos, ¿se acuerdan que se licitaron 200 puentes que tienen el carácter temporal? ¿Cuántos puentes han llegado al norte del país? Por lo menos, Clemente, que es la mayoría que uno han puesto en tablazos, de seis, uno. Ya, segundo, el tema de la recuperación, por ejemplo, del desagüe de Leonardo Ortiz de Chiclayo. Me he enterado que recién acaban de depositar al alcalde de Chiclayo ocho o diez millones de soles para recuperar cuatro pistas. Hay que hacer esa licitación y esa convocatoria. Ocho o diez millones de soles en casi diez millones. López, ¿acaso la situación no nos lleva a pensar que es fundamental también cambiar, reformar la ley de descentralización que muestra que ha fracasado? No, no, no. No tiene nada que ver. No, no, no. Y quiero aclarar algo, quiero aclarar algo que Clemente ha dicho. Mira, nosotros en la ley para todas las obras de la reconstrucción, para todas las obras le hemos establecido un marco muy, muy, muy corto, muy pequeño de contratación, lo que se llama la adjudicación directa abreviada, que no puede pasar de treinta días. Hoy, justo que tuvimos una reunión con Mercedes Arauz en la mañana, se ha encontrado inconveniente. Ese procedimiento es rápido y se no más de treinta días. Pero cuando uno de los postores que pierde impugna viene a la OXE y aquí demora cuatro, cinco, seis meses. Entonces, le hemos dicho que para el tema de la emergencia, ese plazo lo reduzca a no más de siete días. Y en todo caso, inclusive, se aplique el silencio administrativo positivo. Porque no puedes, si tú le has dado una herramienta, un procedimiento muy corto para que puedan adjudicar las obras, pero has descuidado de que en la última instancia interpongan una impugnación y viene a Lima y termina haciéndose una hora. Entonces, estas correcciones hay que hacerla del parlamento y esa es la función de nosotros. Yo creo que hay que modificar la ley de reconstrucción, porque tenemos un Estado primero absolutamente incapaz y corrupto. Si no, no tendríamos prestado. Pero la ley de reconstrucción solamente por este tema, o sea, viene también la ley de descentralización o sea, el tema de fondos estructurales. Por supuesto que sí, porque si lo que tenemos son reyesuelos en la región, no hay nadie los controla, porque los consejos regionales están solamente pintados, y hace lo que le da la gana ponen a todos los gerentes. Entonces, no es casual que haya redireccionamiento de todas las obras y que aquí haya una incapacidad técnica clara. Y esta es la percepción que tiene la ciudadanía. Le van a dar plata a los gobiernos regionales y locales para que se tiren la plata y para que no hagan las cosas bien. Tal cual. Ahora, el problema es que si se lo queda Lima tampoco hacen las cosas bien. Si Lima también está igual de corrupto. Entonces, necesitamos redefinir, pues, hay que darle carácter vinculante a las regiones, hay que instaurar las veedurías técnicas regionales, hay que posicionar claramente en el tema de fiscalización a la ciudadanía. No es verdad que la Contraloría puede controlar 10.500 obras que van a realizarse en este tema de la reforma. No, las intervenciones son aleatorias. No lo van a poder hacer. ¿Qué aleatorias? Cuando interviene la Contraloría y cuando está el problema tienen que retrotraer las obras y perder tiempo. No, pues, es que justamente esto lo hemos conversado. Al sorteo caes en una y esa la veriza. Eso no funciona. Pero eso no funciona. Eso debería cambiar por veedurías ciudadanas. Por supuesto que debe cambiar. Mite a la sociedad si va a hacer eso no lo hemos conversado con Nelson Chac. Y Nelson Chac ha dicho muy claramente la Contraloría no tiene capacidad para poder fiscalizar. Necesitamos apoyarnos en la sociedad civil. Necesitamos que las organizaciones representativas designen gente poderlas capacitar. En la calle que los colegios profesionales han querido participar en la calle. Aquí la calle que no ha vencido de acuerdo dice que no se involucró a la sociedad civil no se convocó a ciudadanos notables de Tumbe, Piura, Chiclayo y Trujillo. Se tomó mucho tiempo en hacer planes. No se desarrollaron acciones de emergencia. que generaron el alivio a los más afectados. Hay una serie de cosas con las cuales yo la verdad estoy de acuerdo y yo también concuerdo con Pablo Secada cuando dice lo que hay que hacer es traer a empresas internacionales que hagan los diseños de proyectos. Esto es para Provías, esto es para el MTC, esto es para el gobierno regional, esto es para todo. matación, no teníamos una empresa supervisora. A ver, a ver. Ni siquiera eso. Clemente Flores y luego la congresista por onda. Hay solamente una cosita para el tema de la Contraloría. ¿Qué es lo que ha dicho la Contraloría? La Contraloría ha dicho yo tengo dinero ahora para esta etapa de aquí a enero, pero para llevar adelante el proceso de control concurrente no me han dado un centavo. Lo que queremos es que nos amplíe. Lo que hay que hacer es ampliar el presupuesto de la Contraloría para el control concurrente sea eficiente y dos, el tema de las verdurías ciudadanas está funcionando, puede funcionar mejor, pero además desde el Congreso nos toca hacer la modificación para que alguna responsabilidad sobre el Congreso para la modificatoria del control sobre obras por impuestos que solamente es al final del proceso. Necesitamos control concurrente también en obras por impuestos para que no el 70% de los proyectos vayan a empresas privadas para sus grandes negocios. A ver el tema de la Contraloría. Se acaba de transferir 200 millones a la Contraloría para contratar mayor personal preparado, calificado para que acompañe en ese proceso de reconstrucción que se llama el control concurrente. Como ha sucedido en La Libertad, como ha sucedido en Piura, que la Contraloría ha hecho alertas. No es que haya observado el proyecto. La Contraloría alerta, algo está sucediendo acá mal, corrija. Y eso es lo que está haciendo. Y creo que eso demuestra que está trabajando la Contraloría y nos da esa tranquilidad y esa seguridad y por eso se está trasladando más recursos para tener mayor capacidad de gente de control. En el caso de Lambayeque, el tema que los puentes en un momento se ofreció porque estamos en la emergencia, en la lluvia y estaba interrumpido el tráfico. Pero luego eso se ha corregido y ahorita no tienes la lluvia encima por eso que los puentes ya dejaron de trasladarse. O sea, en Saña, en Goyotún, o sea que ya no... Pero tenemos acceso, yo estaba, acabo de estar la semana en Goyotún, yo estaba en Goyotún. Pero un acceso que te genera cuántas horas más no se ha recuperado no se ha recuperado la transitibilidad. Todos los días están normales. ¿Sabes lo que me quiere decir? Lo que me quiere decir es que ya no podemos hacer las casas provisionales porque la gente está en carpas. Ya, las casas. Las casas provisionales en ese momento con el ministro anterior teníamos las casas fueron cuestionadas. El tema lo que he hecho es que esas casas se están quedando en almacén para una emergencia posterior poder tener... Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. O sea que la gente sigue viviendo en carpas. Y la verdad por lo menos debería usted decir congresista que fue un error. A ver, a ver, no me lo saque a la casa definitiva. Pero en ese momento están construyendo ya la casa definitiva. Sí, en el caso de Río. Si la hubo construido un ladrillo en el caso de Río. Han hecho un acuerdo para 5.000 viviendas y hay 3.000 viviendas más que están en el camino que son 8.000 viviendas que ya están trabajando. ¿Dónde las vas a ubicar? En el caso de La Valleque cuando dice solamente se han trasladado 8 millones se acaba de trasladar 50 millones a EPSEL para mejorar el tema de José Leonardo Ortiz que es el tema de saneamiento. Entonces, se está trabajando. Se está trabajando. Creo que se puede hacer muchas cosas más pero para eso también necesitamos cambiar este tema de esta ley. No creemos que es suficiente. Hay que hacer ciertas modificaciones. Congresista, yo le voy a alcanzar el informe contra la orilla que es de dos días antes que fuera el presidente y dijera que el Piura ladran y gritan los perros cuando ellos avanzan y este el informe contra la orilla de la descolmatación ¿no? Correcto. Ahora, estamos hablando mucho de la contraloría y es cierto pero claro, cuando le pedimos tanta chamba a la contraloría dice que no tiene plata es porque obviamente conocemos que hay corrupción en el gobierno central en ministerios pero finalmente hay un tema también de cómo se llevan los contratos a cabo el sistema. Entonces, si no vamos a cambiar eso eso va a seguir siendo igual y nuevamente dice Lampada y dice Pablo Secada habría que contratar ¿no? Finalmente alguien que nos diseñe una manera Pablo Secada no Pablo de la Flor una manera de que la manera como contratamos nuestras obras a nivel municipios a nivel de gobiernos regionales sea muchísimo más transparente cosa que así también la contraloría no necesita o sea va a seguir haciendo su trabajo y un trabajo fuerte pero no va a tener que tener cien mil ojos porque el sistema también genera corrupción eso nadie lo quiere cambiar es que la corrupción está hasta el que va hasta el que va a controlar la obra y está también la corrupción por eso es importante la fiscalización ciudadana pero por eso pero cambiemos también el sistema cómo se contrata y el sistema a qué me refiero quién hace las bases cómo se hacen los diseños la propia empresa genera el diseño es muy simple ¿sabes cuál era la propuesta que se había debatido espérame ¿sabes cuál era la propuesta que se había debatido con la contraloría? simplemente te eliminas tú los famosos perfiles técnicos y vas de frente a la elaboración del expediente definitivo te lleva mucho más tiempo pero te evita las famosas adendas que es donde se meten los contrabandos en cuanto a materiales y en cuanto a corrupción pero hasta ahora eso no cambia si tú puedes hacer esa modificatoria si se modifica y vamos de frente a expedientes técnicos ahí vamos a tener una primera barrera para controlar ese tema haciendo las licitaciones públicas habiendo control yo sí creo en las veedurías ciudadanas y creo que lo que está haciendo la contraloría de fortalecer capacidades de la sociedad civil porque el vecino que ve que le están choreando sus materiales y que le va a beneficiar a él si va y denuncia y los congresistas también tenemos esa obligación de no ser cómplices de corrupción de algunas empresas que quieren hacer de la desgracia un gran negocio eso también es parte de control no solamente hay un tema en el cual si estamos coincidiendo con Clemente que es que necesitamos veedurías con Clemente Flores estamos coincidiendo que es el tema no que es el tema de impulsar y con mucha fuerza las veedurías técnicas y las veedurías ciudadanas también en fiscalización y ahí si tenemos que meterle mucha fuerza el colegio de ingenieros y el colegio de arquitectos han tenido un liderazgo importante han querido aportar han querido poner sus técnicos al servicio de la reconstrucción y el gobernador regional y las autoridades no han querido aceptar la participación entonces igual es lo que ha pasado ahí es que los gobernadores palabras duras lo que ha pasado ahí es que los gobernadores y alcaldes que son corruptos que son muchos no quieren un proceso transparente por eso no quieren veedurías por eso no quieren una serie de cosas coinciden con eso y por eso al principio estaban abrazados a Pablo de la Flor y después ya se molestaron pues seguramente porque no les iba a tocar su alma no les iban las cosas como ellos querían en el gobierno yo creo que sí hubo un poco de malestar ya en el tema interno este en el gabinete o en la bancada ¿qué fue lo que les molestó? el avance era muy lento muy lento el tema del avance ya había un avance el tema porque es la planificación faltaba ya la ejecución de los proyectos pero era un tema que también venía justamente por esas incapacidades y también en el momento de decir bueno ¿cuáles son las capacidades que no tienen los gobiernos regionales y qué podemos ahí cambiar? o sea es una crisis que viene la oportunidad para hacer esos cambios pero los gobiernos que tienen un triunfo los gobernadores con la cabeza y palo de la flor ahí nos encontramos con estos temas que se tienen que hacer modificaciones en este tema a la ley de contrataciones todavía todavía hay que hacer ajustes para seguir avanzando hay un procedimiento único o sea para todas las obras hay un procedimiento único que lo hemos incorporado en la ley de reconstrucción el que te hablo de la adjudicación directa abreviada lo que hemos encontrado es que hay un vacío en virtud del cual que en la etapa final uno de los postores se impugna y viene a Lima y ahí se dilata entonces hoy día hemos hablado con Mercedes Arauz y le hemos alcanzado esa sugerencia y lo va a poner en la facultad los arbitrajes no lo hemos tocado el tema de arbitrajes no lo hemos tocado el poder judicial no lo hemos tocado hay que trabajar ese tema yo creo que aquí lo fundamental es no hay articulación no hay coordinación o sea no hay una conexión somos un estado unitario no un estado federal los gobernadores no están librados a su suerte tienen que articular y coordinar con el directorio por lo menos con los sectores del gobierno nacional y con los gobiernos locales y quiero decir para terminar yo estoy preparando una moción de interpelación para el ministro de agricultura a la mayoría que se le ha engañado se le ha engañado y se nos ha engañado a los parlamentarios en la comisión de seguimiento de que una obra fundamental que es represar las obras del río La Leche que es la calzada que se debe hacer sobre un estudio que han hecho los americanos actualizar esos estudios y hacer esa obra ahora se da la vuelta de la cara y no se quiere poner en el plan de la reconstrucción y segundo es que hemos pedido a las autoridades que el plan el drenaje mundial de Lambayeque tiene que hacerlo una empresa internacional una empresa que tenga experiencia que haya el compromiso de hacer esas dos horas de Lambayeque Yo creo que tiene que combinarse las capacidades que si existen en las regiones de profesionales de los colegios profesionales de las universidades que conocen bien también los territorios No hay que desestimar las capacidades de la subvención con que se va a las regiones no parece que se quiere escuchar pero no podemos seguir escuchando escuchando tenemos que ejecutar tomando decisiones de realidad es que no conocen muchas gracias de la subvención pero el gobierno regional tampoco recoge justamente los apoyos de estos colegios técnicos porque el proceso de descentralización no está resuelto pero además una cosa que los gobernadores no representan el interés pero una cosa que es muy distinto que a los gobernadores una cosa que ha dicho el controlador con mucha certeza es que donde pueden robar es en la descolmatación toda la plata está dentro de la descolmatación porque ahí no va a haber posibilidades de control muchísimas gracias congresistas feliz día de la canción criolla feliz día de la canción criolla pausa y venimos y acuérdense de la canción criolla por favor y acuérdense 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 y acuérdense